Bueno, esta escuelita está ubicada en zona rural, tiene los embates del frío, el viento, chicos vienen de distintos lugares, distintos barrios, de las Tipas, 23 de agosto, el asentamiento San Roque, y en estos momentos, en cada plurigrado, por lo menos el 2%, el 3% de inasistencia, exclusivamente por cuestiones de salud, de resfríos, los chicos tratan de cumplir con sus obligaciones, venimos en el colectivo de Palbus, tomamos a las 7 y 10 de la estación, y hay algunos que, por vivir más lejos, te toman 6.40, ya es muy, muy frío, bueno, pero están viniendo, eso es lo importante, y bueno, acá en la escuela tratamos de darles la ropita que tenemos, de las donaciones, y esperarlo con un desayuno bien calentito, para luego al mediodía almorzar. Está hablando que vienen de las Tipas, y que tienen que salir cerca de las 6 y media de la mañana de su casa, porque queda en la otra punta de ruta 66 prácticamente, nosotros estamos al final de ruta provincial número 1, o sea, marcando más o menos la distancia que tienen que recorrer los chicos para acudir a clases. Exactamente, bueno, son familias que tienen bajos recursos, ya hace 5 años nos acompañan desde los primeros grados, ahora están en sexto y séptimo, yo creo que la necesidad nos lleva a traerlos acá, a una escuelita con comedor, más aún cuando se hizo hace 2 años, hace 3 años, jornada extendida, se da una mayor cobertura, digamoslo en ese sentido, y acuden de esos lugares, alejados. ¿Con qué realidades se van encontrando justamente con los chicos que están en estado de vulnerabilidad, con la familia que están en esta situación, sobre todo con las comidas, y esto que usted menciona, que reciben donaciones y que en muchas oportunidades esas donaciones se las tienen que entregar a los propios chicos que acuden al establecimiento? La escuela gestiona, ¿no es cierto?, todo lo que es a través del ministerio, pero como vemos no alcanza, se hacen rifas, en estos momentos estamos haciendo rifas para poder comprar los elementos de limpieza, dado que hasta antes del frío era insoportable la cantidad de moscos, bueno, estamos en una zona rural, pero moscos avispas ya habíamos llamado los bomberos, porque ya había dos panales ubicados en el patio cubierto, que estaban más o menos 5 metros de altura, grandes, de grandes dimensiones, y que ponía en peligro por los calores, bajaban las avispas, ponía en peligro el bienestar, la salud de los chicos.